un 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 super Amén. Amén. *** ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estaba en el momento! ¡Okey! ¡Suscríbete! 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 ¡Hum! ¡Hum! Mi decisión fue realizada hace muchos años. Cuando me embarqué en esta viaje, no puedo volver. Estoy en una cruz de la cruz. Pero para mí, solo hay un camino. Me dejaré detrás estas palabras, en la esperanza de que algún día, se servirán como un mapa para alguien más. ¡Socó! Oh. Oh, no, yeah. Tak, moment. Oignosti. Mej. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esos son mani wheels, imprimidos con el mantra, Aum Mani Padme Hum. Es una bendición. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Él está meditando. No debería de disturbarte. No debería de haber noticado. 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 No debería 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 haber noticado. he's meditating i shouldn't disturb him ok 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 y 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 ¿Puedo tener una cosa para los pillows? Mi favorito lugar en el mundo. ¿Por qué tomar las horas más duras? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Me favorito lugar en el mundo. I'm glad I don't have to share a bathroom with Dad. He's messy. I'm glad I don't have to share a bathroom with Dad. He's my favorite place in the world. I take the longest showers. I mean, what else is there to do? ¿Qué pasa? ¡Vamos! Remind me what's on my schedule today, Wonkers. Well, there's the gym at 11.30. Right. And after that? There's the party tonight. There's nothing before that. No, Zoe. That's all. I really need a job. So what are the headlines today? Gagan Galanca was spotted with Chinese model Vivian Zhu last evening at the swanky Europolis nightclub, Bitta. Witnesses told... No. Next story, please. Casa Wee playboy Batista Massad shocked audiences that... Skip the entertainment news. Is there anything else? It turns out that Bingo brand diet wine has more calories than... Do you have any real news? You've programmed me to track entertainment news and diet-related headlines, Zoe. If you want to reprogram my news filter, that's easy. Oh, no. I guess I'll access a news feed. I need to get going. Are you sure you don't want to play a game? We haven't played a game in so long. I'm sorry, Wonkers. I just... Haven't felt much like playing lately. Okay? Okay then. Okay then. Okay. Gracias por ver el video.